Como saben, una de las películas más esperadas de este año 2023 es Spider-Man Across the Spider-Verse, siendo esta una película sumamente aclamada ya que la primera parte fue todo un éxito de taquilla y también triunfó en la audiencia. El día de hoy se ha revelado el segundo tráiler y también se confirma su fecha de estreno, y desde luego nos trajo bastante información, por lo cual aquí te voy a decir lo nuevo que se sabe de Spider-Man Across the Spider-Verse. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Empecemos mencionando la fecha de estreno oficial para esta nueva película de Spider-Man, y es que la segunda parte de esta gran historia llegará a los cines a partir del día 1 de junio de este año 2023, es decir que estamos a casi dos meses de su llegada a los cines. Sin duda esta cinta romperá el internet ya que promete superar lo que hemos visto en Spider-Man Into the Spider-Verse. La película tendrá una duración de dos horas, aunque esto puede cambiar con el pasar de las semanas, yo creo que se va a quedar con dos horas y 30 minutos o 40 minutos. Recordemos que esto vendría a ser la parte 1 de una gran película que se nos viene, así que de momento marca en tu calendario el día 1 de junio como este gran estreno. Ahora sí pasemos con el tráiler el cual luce bastante mejor que el primer avance. De por sí ya teníamos un montón de Spider-Man conviviendo en la misma historia, pero ahora al inicio de este avance nos presentan a los tres Spider-Man que hemos visto en el cine, es decir el de Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire, a los cuales posiblemente veamos interactuar en esta cinta. Eso sí, quizás sea en formato de live-action y no de animación, ya que por ahí se comenta que esta película de across Spider-Verse tendrá alguna que otra secuencia con actores de carne y hueso, lo cual sin duda hará volar la cabeza de todos los presentes. Ahora bien, pasando a otro tema, vemos que Miles Morales tendrá que escapar de todos los Spider-Man que conoce, puesto que al intentar cambiar su destino hará enojar a muchas personas, sobre todo al Spider-Man 2099, el cual según el avance ordenará que lo capturen, y para colmo habrá un villano que hará lo posible por cumplir su objetivo, esto sin importar erradicar a todos los hombres araña. Así que Miles Morales no solo tendrá que escapar de sus otras versiones, sino que también tendrá que enfrentarse al villano en turno. Sin duda las secuencias de acción estarán más que presentes a lo largo de esta cinta, y obviamente van a seguir manteniendo el formato de la primera entrega, lo cual se agradece bastante ya que fue un gran apoyo para que Spider-Man Into the Spider-Verse brille bastante. Así que solo nos queda esperar hasta el día 1 de junio para conocer más sobre esta historia. De momento Miles Morales promete darnos un gran desarrollo de personaje, y esperemos que realmente no pierda un ser querido en esta secuela. Pero algo me hace pensar que sí estaría perdiendo a una persona importante, pero bueno, habrá que esperar a ver la cinta. Yo en la personal sí estoy más que ansioso por ver Spider-Man across the Spider-Verse. Ture lo que dure estaré sentado hasta la última escena de los créditos. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta nueva película que ya va a llegar en dos meses. Estoy ansioso para dar tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.